Hola sobrinos, ¿cómo están? Soy Giancarlo, su tío Recutecu y estoy aquí por un capítulo especial. Se nos viene una serie de videos sensacionales en donde vamos a buscar por todo Lima a nuestros capos de las brasas. Hoy he venido donde mi amigo Leo Estrada de All Meats BBQ quien se encarga de hacer ahumados americanos así que vamos a conversar con él un poquito y vamos a ver si él nos demuestra que es un capo de las brasas. Sin más, acompáñenme y empecemos con el video. Aquí estamos con Leo. Un saludo para la gente de Leo. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estás? Soy Leo Estrada de All Meats Smoke BBQ. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos, tío Recutecu. Bueno, entonces vamos a pasar para ver un poquito las cosas. Ah, sí. Un minuto. Qué buen recibimiento, qué buen recibimiento. Salud. Salud, hermano. Bueno, acompáñenos. Bueno, y aquí llegamos a la casa de Leo donde él semana tras semana atiende pedidos a todo Lima de ahumado tipo americano. La verdad es que a Leo lo conozco desde la primera reunión de embajadores de Mr. Grill donde desde un primer momento pude percibir la pasión y la entrega que él da a cada una de sus preparaciones. Realmente la pasamos increíble y me pareció digno empezar con él ya que él, para mí, ya es un capo. Pero bueno, ustedes ahora conocerán un poco más de él. Hace cosas increíbles. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a Leo Estrada de All Meats Smoke BBQ. Bueno, All Meats como marca nace en noviembre del 2019. Fue una idea en la cual yo siempre era aficionado a las brasas. Mi fuerte era solamente lo que era caca china, parrillas y lo que era cilindro. Entonces, poco a poco, empecé a enamorarme de los ahumados americanos. Lo probé en un restaurante acá en Lima. Como mencioné, el jefe es Smoke BBQ. Y bueno, me gustó tanto la textura de la carne, el sabor al humo. En verdad que yo dije, entre mí dije, no, yo quiero hacer eso. Yo voy a hacer eso. Y entonces se me metió en la idea, ¿no? Me conseguí más adelante, empecé a investigar un poco con videos. Empecé a buscar en las redes sociales y en YouTube videos, ¿no? De personas que ahumaban. Empecé a revisar un poco. Hasta que me compré un ahumador pequeño. No es el que tengo atrás mío. Es una tradición que tiene que hacer un año. Uno más pequeño para empezar a practicar. Llevé un curso, ¿no? Llevé un curso con mi amigo Estefano Zapatier. Pitmaster del jefe de Smoke BBQ. El cual me dio muy buenos tips. Un curso personalizado que para qué, para mí fue... Este, muy, 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 muy bueno. En el cual aprendí bastante de lo que es la técnica. Porque eso tiene un proceso por medio. O sea, las cocciones son largas. Son cocciones de 8, 10 horas. Un brisket te puede tomar 12, 13, 14 horas. Pero el resultado es espectacular. Es ahí donde yo empiezo oficialmente a atender al público. En el año pasado, en pandemia. En julio. Julio del año pasado. Empiezo a atender vía delivery, ¿no? Al principio con amistades, amigos, familiares, ¿no? Los cuales poco a poco empezaron a probar este estilo de cocción, ¿no? Estilo americano. Estilo texano, como se puede decir. Y ahora estamos atendiendo, pues, a casi todo Lima. Llegamos a casi todo Lima, ¿no? Previo, pedido programado. Tenemos este ahumador que tiene una capacidad de casi de 130 kilos de carne que puede ingresar, ¿no? Y el cual es un ahumador mucho más profesional. Bueno, para mí es una pasión. La pasión que la tenía... Yo pensaba que era para mí era un hobby. No, no. Pero es mi pasión. La pasión, la cual la vengo desarrollando semana tras semana. Y para mí lo satisfactorio es que los clientes, después de probarlo, me escriban y me digan, Leo, ha estado muy bueno, muy rico, recomendable, ¿no? Esos comentarios, en verdad, para mí es la mejor paga, sinceramente. El día de hoy vamos a hacer unas costillas, unas ribs, o unas baby back ribs, que le llaman, al ahumador. Ahorita vamos a proceder a realizar el wrap, ¿no? Que es muy sencillo. Utiliza solamente sal, pimienta, ajo en polvo, paprika y cebolla en polvo. Algunos le echan azúcar, yo no le echo azúcar, porque ya después vamos a proceder a glaciarlas con la salsa barbecue, que es dulce. Ya, miren, para el wrap vamos a necesitar un poco más de media cucharada de sal. La misma proporción de la pimienta. Cebolla en polvo, media cucharada. Ajo en polvo, igual, media cucharada. Y la paprika, que es la que le va a dar el color característico. Igual, tres cuartos de cucharada. Todo esto lo vamos a revolver. Bien, hasta que todos los ingredientes se mezclen de una manera uniforme. Y sea solo uno. Vamos a echarle un poco de mostaza. Puede ser aceite. Puede ser también salsa inglesa. Solamente la mostaza va a hacer que el wrap se pegue. Esa es la función. No le va a dar sabor, pero sí va a hacer que nuestro wrap se pegue a la costilla. Hay personas también que le quitan la membrana. Yo no lo hago, pero es libre decisión quitarle o no quitarle. Al quitarle la membrana los huevos se van a desprender más rápidamente. Pero yo lo que busco es tener una costilla más firme, ¿no? Para que pueda, tenga más consistencia a la hora de la mordida. Bueno, una vez que ya tenemos la costilla, que le hemos echado la mostaza, vamos a proceder a echarle el wrap en forma uniforme. Que cubra toda la superficie de la costilla. Esta es la parte que va a ir pegada a la base del ahumador. Así que solamente de esta manera. Y procedemos a darle un pequeño masaje para que el wrap se pegue. Y continuamos con la cara que va a ir hacia arriba. De preferencia, cubrir toda la superficie con el wrap. Que no haya ninguna parte libre. Darle su masajeada también, para que el wrap se pegue. Y listo. Así queda. Y vamos para el ahumador para poder colocarlo. Acá viene la costillita, en este espacio. Y la vamos a dejar que se ahume por un espacio de una hora para proceder a humectarla. Cada hora se va a humectar con una combinación de jugo de manzana con vinagre de manzana. Vamos a agregarle un tronco de leña de olivo. Para que continúe con la costilla. Ahí. Mira, con los guantes de Mr. Grill. De alta temperatura. Muy buenos guantes. Y listo. Ya miren, esta costilla ya llegó a la temperatura ideal. Más de 70 grados centígrados. Vamos a proceder a envolverlas. Y a bañarlas con nuestra salsa barbecue. Y entonces, esa barbecue es la que nosotros elaboramos. Es netamente casera. La hago yo. Y bueno, vamos a proceder a bañarla. Primero de esta manera. En toda la superficie de la costilla. Una vez que ya hemos hecho esto. Con la brochita. De nuestros amigos de Mr. Grill. Procedemos a cubrir totalmente la superficie de esta costilla. Toda. Una vez que ya hemos cubierto toda la salsa barbecue. En toda la superficie procedemos a cerrar. Parejamente. Evitando ninguna fuga. Hacerlo con cuidado. Para que el aluminio no se rompa. Y evitar alguna fuga de los jugos. Y regresa al almohador. Por un promedio de 40 minutos. 40 minutos así. Y luego el procedimiento es abrirlas para que termine el agua. Miren. Estos chorizos ya quedaron. Acá es al tacto también. La consistencia. Ya quedaron. Entonces vamos a sacarlos. Para que no se sobrecocinen. O sobreahumen. Ya quedaron chorizos. Van para el cooler. Miren como quedaron. Una muy buena consistencia. Muy buenos. Bien ahumaditos. Y estos los metes en un cooler para que mantengan el calor. Para que mantengan la temperatura al momento de empacarlos. Ahora el otro procedimiento. El otro paso que sigue después de haberle agregado y untado toda la salsa barbecue. Es destaparlo. Para que. Para que termine con el proceso de glasear. Miren como quedan las costillas. La dejamos así. Una por una. Una por una así. El mismo procedimiento. Se abre. Con cuidado porque se puede romper el aluminio. Hablas así. Por eso es importante la forma en la cual lo has envuelto. Como un tamal se podría decir. ¿No? Ok. ¿Para qué? Para poder coger. ¿Ves? Acá. Creo que la mano está resbalando un poco. Ya. Ya. Un poquito así. Y acá. Listo. Nuevamente se sierra. 15 minutos más. Y salen para el cooler. Dentro de 15 minutos voy a revisar la temperatura del pequeño brisket que tengo ahí. Y de las costillas de res. Si ya llegaron a la temperatura que yo estoy buscando. Las sacamos al cooler para que repose unas 40 minutos. Una hora. Para poder empaquetarlas y enviarlas a su destino. A los clientes finales. Estos son unos chavitos de finas hierbas. Que van acá a probar bien sus amigos. Están jugosos. Sí. También con un sabor y aroma al humo genial. Y van a probarlos. Bajo tu garra de oso. Ajá. Sí. Básica para los parrilleros, asadores y ahumadores. Muchachos. Acá ya glació. Se dan cuenta. Ya tomó este color. Eso es lo que yo estaba buscando. Ahora sí procedemos a cerrarlas nuevamente. Para que no pierda el calor. ¿No? Pero eso sí. Sale. Sale del ahumador. Y se va para el cooler. ¿Dónde están los chorizos? Va. A ver. Va una. Que quede abierto. Acá las cosas. Miren como quedó. Muy rico. Miren, miren. Eso todo no. Pero igual. Se cierra. La idea es que esté bien cerradito para que no pierda la temperatura ni los jugos. Esa es la idea. Vamos con la siguiente. Ahí. En esta que acá se arroja un poco el aluminio, pero no importa. Como va a estar junto a cocidas de aquí en calor, no va a perder nada de temperatura. Ahí está. Y utilizando estos guantes. No me estaría quemando la mister grill como siempre. Y la última, miren. Bien, bien glaseada. Esta ya está. Y listo. Revinamos con las costillas. Revinamos con las costillas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y acá Leo ya sacó las costillitas como pudieron darse cuenta. Se desprendió el huesito y vamos a probarla, ¿no? Ahí está, la de sin hueso. Y yo, ¿y? ¿Ustedes? ¡Gracias! 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 Te felicito. Un poquito más para ustedes también. Todo esto lo hago por ustedes nomás, ¿no? Oye, Leo, te felicito, la costilla está buenísima. Gracias, amigo. La poción perfecta, suavecita, el barbecue casero que has echado, tiene su saborcito peronito. Ya me di cuenta, ¿eh? Ajá. Está buenazo. Así que, espero que les haya gustado el video de hoy. Se hayan enganchado. Este es el primero de los muchos videos que vendrán de capos de las brasas. Obviamente, Leo pasó la prueba y es un capo, capo de las brasas. Así que, sin más, me despido. Fíjense mucho. Y, bueno, Leo, cuéntanos, ¿cómo se ubica? Bueno, me ubican en redes sociales, en Instagram, como este, All Meats Smoke Barbecue. También en TikTok, All Meats Smoke Barbecue. Y también en Facebook. Y, bueno, estamos en Los Olivos, ubicados. Llegamos a todo Lima. Y el teléfono para cualquier pedido es 9820-64125. Toda la coordinación es por WhatsApp. Entonces, amigas, yo aquí les estoy mostrando el teléfono de Leo para que ustedes lo puedan contactar. Así que, sin más, me despido. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal de YouTube, TikTok y todas las redes sociales. Y nos vemos en un siguiente video. Gracias, hermano. Listo. Cuídate. Gracias por la cara. Chao. Chao.